En la Asamblea Nacional, morenistas y correístas creen que se debe debatir sobre las atribuciones que tiene el Consejo de Participación. El Consejo de la Judicatura consultó a la Corte Constitucional sobre las competencias del Consejo de Participación Transitorio. El Consejo de Participación Ciudadana que dirige Julio César Trujillo está ya en la mira de la Corte Constitucional. Fue la semana pasada cuando el Consejo de la Judicatura hizo una consulta a la Corte para conocer cuáles son las competencias y atribuciones del Consejo de Participación. No tienen las competencias que dicen tener, incluso de establecer mandatos constituyentes y de menos aún suspender concursos en marcha que son competencias de otro poder del Estado. La misma consulta quiere hacer Daniel Mendoza a través de la Presidenta de la Asamblea y con la autorización del Pleno. Pero su pedido aún no se analiza. Los morenistas y los correístas creen necesario topar el tema. Todas las instituciones del Estado tenemos límites. No hay aquí instituciones superpoderosas. Nadie se puede extralimitar de lo que dice la Constitución. No es porque el tema de ser transitorios les da la patente de curso para hacer lo que ellos crean pertinente. Existen normas, existen procedimientos. Mientras tanto la oposición apoya la gestión que ha realizado el Consejo de Participación. ¿Quiénes tienen miedo al Consejo de Participación Transitorio? Todos aquellos que fueron parte de la década revolucionaria y que todavía están enquistados en el poder. Absolutamente inconveniente que luego de que el país resolvió algo el 4 de febrero, alguien ponga en tela de duda la acción de un Consejo de Participación Transitorio. Están dispuestos a cualquier cosa para incumplir el mandato de los ecuatorianos. Para ellos el concurso de fiscales debe seguir suspendido hasta que se evalúen a las autoridades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.